Esta victoria holgada y cómoda del Porto del Carmen ante el Balomano Porriño por casi 20 goles de diferencia deja al equipo tiñosero en la situación que iba esperando todo el año. Ahora mismo el conjunto amarillo, dirigido por Miguel Ángel Lemes, a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato regular, depende de sí mismo, tanto para acabar en playoff como para proclamarse campeón del grupo A de la división norplata. Los cuatro rivales de las conejeras serán el Sarro Davigo, el Jambal Valladolid y los dos equipos asturianos del grupo, el Oviedo y el Gijón. Ahora mismo cuentan con un partido menos en su haber que tendrán que ganar para ubicarse en lo más alto de la clasificación. Por el momento el Porto del Carmen se coloca tercero con 35 puntos a uno del Balomano Oviedo y del San José Obrero que se mantiene líder por el momento.